Díselo, díselo ¿Qué corazón? De mi corazón ¡Woo! ¡Muchísima, mi vida! ¡Digamos con la boca! ¡Denganlo y dice! Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para poderme a llorar Todavía me siento joven Ay, para poderme a rogar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se le contó De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Y mi destino cambió Dios lo venció A mirarme Ay, la mala suerte Alejo Los tiempos vinieron Bueno Mira cómo son las cosas Entonces, hoy tú no tienes Y tengo yo Mala fe Hoy tú no tienes Y tengo yo Mala fe Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Anda pidiéndole a Dios El volverme a conseguir Pero conmigo fallaste Ay, solo te sale sufrir Mala fe Solo te sale sufrir Mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó No puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó No puede buscarte otro amante Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe Ese tiro te mancó Mala fe Ese tiro te falló Mala fe Ese tiro no pegó Mala fe DJ Biberón En la mezcla Ese tiro te falló Mala fe Mala fe Mala fe Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque sin ti otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tu carta no me habla de amor Aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Como el sol de cada día Ramón Torres El poeta Amada mía Dime por qué no regresas O te olvidaste Que hicimos una promesa O te olvidaste Que hicimos una promesa Si la promesa ya se te olvidó Es porque sin ti otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Si la promesa ya se te olvidó Es porque sin ti otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te de olvidar Si aquí existiera la ley De condenar el amor Por el daño que me hiciste Mereces estar en prisión Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Última gota de sangre Que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti Porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien Y tú me has pagado mal Por eso es que yo te llamo Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina Asesina sin matar Asesina sin matar Asesina sin matar Asesina sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti, porque tú tengas la gloria Siempre yo te he hecho bien, y tú ni has pagado mar Por eso es que yo te llamo, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Tú sabes que yo te quiero Asesina, asesina sin matar Porque me trata tan mal Asesina, asesina sin matar Tú sabes que yo te adoro Asesina, asesina sin matar Porque me quieres matar Asesina, asesina sin matar Ya volvió La mujer que la miseria de mis brazos arrancó Ya volvió La que dijo que se iría a buscar un paraíso para vivir Ella y yo Ya volvió Por la forma en que se forma Parece que no se acuerda que hubo algo entre ella y yo Porque ella vino casada Llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó Porque ella vino casada Llevo el marido a mi casa y hasta me lo presentó El dinero se le sobra Es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el sueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó El dinero se le sobra Es una rica señora que la suerte le sonrió Yo estoy más pobre que antes Hoy yo mismo no me creo Que el dueño de ella fui yo Paga todo lo que pido Y ni siquiera me dicen Si lo nuestro se acabó Pero ayer Cumplió un año de casada Fue tan reconsiderada Que a su fiesta me invitó Ayer estuvimos brindando Por el bien del matrimonio Ella es su marido y yo No he podido ni tocarla El marido es muy atento Y no se aparta de su lado Él cree que yo soy su primo Al que ya siempre ha querido Como si fuera un hermano Porque aunque sabe mi nombre Solo me dice cuñado Y yo que la quiero tanto Estoy sufriendo amargada DJ Viverón en la mezcla Ay amor, ay amor Tanto que te he buscado Al mundo le he preguntado De la tierra yo me iré Porque yo cuando un secreto En el fondo de mi alma Te lo juro vida mía Que a nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Verdad que sí, verdad que sí A nadie se lo diré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Te lo ruego mi amor Porque estoy desesperado Donde quiera que tú vayas Yo iré contigo a tu lado Y si alguien se opone Que tú me entregues tu amor Con esta espada que tengo Letras pa' hacer corazón Para defender mi hembra A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Verdad que sí, verdad que sí A mí me sobra valor Música Mientras mira el reloj Las horas van pasando Mientras mira el reloj Las horas van pasando Hasta que yo no la encuentre Y la voy a seguir buscando Yo la quiero con el alma Y la tengo que encontrar No me importa lo peligro Que yo tenga que correr Que nadie me diga nada Porque quiero a mi mujer La que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer La que sí, verdad que sí Porque quiero a mi mujer Si al cielo tú te vas Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si al cielo tú te vas Al cielo yo me iré Si no me dejan entrar La puerta yo romperé Y allá en el otro mundo Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Verdad que sí, verdad que sí Tendrás mi amor otra vez Yo no te olvido Yo sí te quiero Tendrás mi amor otra vez Yo no te olvido Mami Tendrás mi amor otra vez Ay amor, tendrás mi amor otra vez Llega del alma, yo te adoro Tendrás mi amor otra vez Si amor, yo a ti te amo Tendrás mi amor otra vez No me esperes más, no vuelvo Y no creas que no te amo Por el contrario yo creo Que no te dejo de querer Pero tengo mucho miedo Que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice de él Dice que ya no le ama Aunque tu nombre es muy bueno Que solamente conmigo Tú te sientes de mujer Eso es una gran mentira Dime a cuánto se lo ha dicho Yo no creo que tú pretendes Que te la pueda creer Tengo miedo, mucho miedo Que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice de él Tengo miedo que tu amor No sea más que un carousel Y yo solo sea un juez De tu juego de mujer Y mañana apasionada En algún cuarto de hotel Alguien le diga de mí Lo que hoy me dice de él Sí, yo sé que sí Pero así no fue que tratamos Este es un coro viejo Lo que hoy me dice de él Lo que hoy me dice de él Tengo miedo que tu amor No sea más que un carousel No sea más que un carousel No sea más que un carousel Y yo solo sea un juez Contigo hasta aquí Tú eres una mujer casada Te encantan las diversiones Conmigo y con tu esposo Y si en que puedan llegar Tú nunca serás feliz Con un hombre en un hogar Ah, y no creas que no te quiero Es que claro puedo ver Que mañana apasionada En algún cuarto de hotel Alguien le dirá de mí Lo que hoy me dice de él Juan Bautista de nuevo contigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi Mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi Mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me falta Rochi Mi vida se acaba Si me falta Rochi Mi vida se acaba Dios mío por favor Oye lo que pido Dios mío por favor Oye lo que pido Consélvame a Rochi No me descartigo Consélvame a Rochi No me descartigo No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba, si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba Se me fue Teresa, ya no me hace falta, se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata, porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada, si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba Si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo, si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice Carlito mi amigo, eso me lo dice Carlito mi amigo No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba, si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba No me digan nada, no me den consejo, no me digan nada, no me den consejo Si me vuelto a Rochi, de pena me muero, si me vuelto a Rochi, de pena me muero No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba, si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba Pégate de mi, ven, abrázame así, pegadito Toma, 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 dame, dame, dame mami Toma, dame, 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 Rochi mami Pues sabes que yo soy tuyo Se me fue Teresa, ya no me hace falta Se me fue Teresa, ya no me hace falta Porque tengo a Rochi, que es la que me mata Porque tengo a Rochi, que es la que me mata No, no, no me digan nada, no, no, no me digan nada Si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba Si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba Si me marcho lejos, la llevo conmigo Si me marcho lejos, la llevo conmigo Eso me lo dice Carlito mi amigo Eso me lo dice Carlito mi amigo No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba Si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba No, no, no me digan nada No, no, no me digan nada Si me vuelto a Rochi, mi vida se acaba Si me vuelto a Rochi Creí que la distancia me haría olvidar tu amor Que me traería entorbido la aguja de reloj Y creí que la frontera tu amor iba a detener Y que ya no sería tuyo siendo de otra mujer Yo creí que la frontera tu amor iba a detener Porque ya no sería tuyo siendo de otra mujer Creí que me marchaba y que nunca volvería Que te hice una promesa que nunca cumpliría Que solo por divertirme en un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer que aún yo me merecía Que solo por divertirme en un tiempo te hice mía Porque no eras la mujer que aún yo me merecía Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero que tarde comprendo que no pudo ser así Te he hecho una farsa promesa y ya ves que estoy aquí Estamos lejos, muy lejos, hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra y yo pertenezco a ti Estamos lejos, muy lejos, hace mucho, mucho tiempo En mi casa vive otra y yo pertenezco a ti Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar Pero con el amor no se debe de jugar Yo que de ti me reí, ahora te vengo a implorar Dime si me sigue amando y me puedes perdonar D-D-DJ Viverón en la mezcla En la puerta de un palacio un niño aquí lloraba Tengo hambre, siento frío, tenga usted piedad de mí Fue una noche de un invierno y la lluvia maltrataba A su débil cuerpecito como huérfanos al fin Esta noche es para hombre y por eso te aconsejo Y abandone ya esa puerta porque nada te darán Toma niño esta limosta, todo el mundo te la niega Toma niño esta moneda que te sirve para amar Un pedazo de pan duro masticado amargamente Un anciano que sabía la manera de pedir Y al mirar al pobre niño se le mueve la conciencia Fue un anciano de experiencia y también le dice así Nunca pida tu limosna donde reina la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia y en lo triste cementerio Siempre se haya un alma noble y un piadoso corazón Nunca pida tu limosna donde reina la alegría Que la gente que está alegre se olvida del dolor En la puerta de la iglesia y en lo triste cementerio Siempre se haya un alma noble y un piadoso corazón Siempre se haya un alma noble y un papá Siempre se haya un alma noble y un piadoso corazón Cada cual puede estudiar lo que mejor le convenga Y un borracho pa' vivir, estudio con la botella Estudié con la botella y por eso nunca me paso Porque la gente confunde a un loco con un borracho Un borracho cuando estudia lleva identificación Una botella en la mano como un poquito de ron Un loco que por la calle una botella llevaba Y la gente confundido oigan como le gritaban Señores allí va un borracho, échenle agua por la cara Más atrás venía un borracho que botella no traía Y la gente confundido oigan como lo decían Señores allí viene un loco y todo el mundo corría Y si yo bebo mi ron, yo lo compro con mi cuarto Señores yo no estoy loco, yo lo que soy es borracho Señores yo no estoy loco, yo lo que soy es borracho Una botella en la nariz Cada borracho señores tiene su categoría Un borracho en una fiesta y llega la policía Dijo que baja el volumen, llegaron la gente mía También existen borrachos que siempre sacan tarjetas De abogados y de oficiales de la misma presidencia Andan en carro del año y vestidos con etiqueta El borracho más común, el borracho viral alta Que amanece en las aceras como cifra en su casa También existe un borracho que se la da de gracioso Se emborracha solamente viendo beber a los otros Siempre está dentro de la pista dando vueltas como loco Saludando y abrazando, que tipo tan fatidioso Y si yo debo mi rojo, yo lo compro con mis cuantos Señores, yo no estoy loco, yo lo que soy es borracho ¿Cuánto borracho? También existen los kawasaki de San Martín Y si yo debo mi rojo, yo lo compro con mis cuantos Señores, yo no estoy loco, yo lo que soy es borracho Señores, yo no estoy loco, yo lo que soy es borracho La guitarra mía, la que siempre ha sido Mi mejor amiga de toda mi vida Ve junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no quiero vida Ve junto a su alma, dile que la quiero Dile que me muero, que no quiero vida Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Amor, para mí es una estrella que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que lloro Pues la quiero mía Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que lloro Pues la quiero mía Ya no quiero vida Sin ella no vivo Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor, para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz, cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor, para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Dile que me muerto Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Que no quiero vida Que no quiero vida En Santa Clara nací En Higua y la tierra mía Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Allí es donde nace el sol Y llega primero el día Aunque siempre fui mi pobre Siempre fui un tipo decente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Voté cada cuatro años Pa' subir a un presidente Pero allí a los campesinos No iba de mal en peor Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Tuve que irme pa'l pueblo Huyendo a la situación Me acuerdo de aquel tiempo Que yo tuve que emigrar Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Y vine a pasar trabajo Pa' acá pa' la capital Me acuerdo que en esos tiempos En la ignorancia vivía Mira usted que confundir Guachimán con policía Mira usted que confundir Guachimán con policía Por sopecha un guachimán El primer día me hizo preso ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos ¿Y para qué me soltara? Tuve que darle cien pesos Una noche por la muerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mía Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá La que me puso mi mamá La que me puso mi mamá El primer día me hizo mi mamá Que la mejor Mambo, mambo, mambo Una noche por tu muerte Que orgulloso me sentía Había más de mil mujeres Que todas querían ser mías Yo quería tener un espejo Para mirarme en la cara Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá Pa' ver si todavía tenía La que me puso mi mamá ¿O sería que estaban ciegas? Las mujeres tiboyanas Un macho que gusta tanto Y dejaron que me marchara Un macho que gusta tanto Y dejaron que me marchara Sé que se van a reír Pero suami no me apura Cuando la limosna es grande Señores del santo duda Cuando la limosna es grande Señores del santo duda Como si fuera un machín Todas juntas me abrazaban Cuando yo llegué a gocer Que sorpresa me llevaba El dinero que tenía En el bolsillo no estaba El dinero que tenía En el bolsillo no estaba Y yo que tanto creía Que era un macho que gustaba Y el dinero que tenía Desde que se fue mi amor La casa yo la dejé Desde que se fue mi amor En casa no puedo estar Porque su recuerdo me molesta Su foto me trastorna Y me vuelve loco Ay sí Y yo no puedo dormir Desde que se fue mi mami La casa yo la dejé Desde que se fue mi amor En casa no puedo estar Porque su sonrisa se ha quedado Grabada en el cuarto Donde dormía Y ella ya no está Y yo no puedo dormir La cama tiene candela La cama tiene hormigas La sábana está mojada De tanto llorar Y yo me he convertido en sereno En sereno Por culpa de ella Dejé mi casa pa' vivir En este bar vivo yo Todo por culpa de ella En este bar vivo yo En este bar vivo yo Dejé mi casa pa' vivir En este bar vivo yo En este bar vivo yo La cama tiene candela La cama tiene candela La cama tiene hormigas La sábana está mojada De tanto llorar Y yo me he convertido en sereno Y yo me he convertido en sereno Por culpa de ella Por culpa de ella La cama tiene candela La cama tiene hormigas La sábana está mojada De tanto llorar Y yo no puedo dormir Y yo no puedo dormir Me he convertido en sereno En sereno Por culpa de ella Dejé mi casa pa' vivir En este bar vivo yo Dejé mi casa pa' vivir En este bar vivo yo Dejé mi casa pa' vivir DJ Biberón en la mezcla En este bar vivo yo Yo me monté Cuando estaba en Nueva York Y de pronto una señora A mi lado se sentó Cuán grande fue mi sorpresa Yo sentí que me abrazó Toda la sangre en mi pena Sentí que se me prendió Yo sentí un noce Que de la cabeza a dos pies Y fue en ese mismo instante Que yo también lo abracé Con mucha delicadeza Empecé a tocarla yo Y como una melodía Escuché una dulce voz I love you, my love I love you, my love I love you, my love Yo le hablaba en español Y ella solo sabía inglés Yo le besaba en la boca Y ella me decía Y todo lo que le hablé Siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta Y no la entendía yo No piquis pa' ni my love 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 Yo le hablaba en español Y ella solo sabía inglés Yo le besaba en la boca Y ella me decía Oh yes Y todo lo que le hablé Siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta Y no la entendía yo No piquis pa' ni my love 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 Y así fuimos conversando De estación en estación Yo no sabía hablar inglés Y ella tampoco español Pero bien nos entendimos En mil idiomas del amor Y como recuerdo de ella Solo queda esta canción No piquis pa' ni my love 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 No te quichas pa' ni me lo Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión Tal vez podría cometer un grave error Porque tú eres prohibida para mí Pero yo no pude controlar al corazón Y apenas que te vio de ti se enamoró Y a cada instante me pregunta por ti Acepta por favor, no di conmigo Así sea solamente para hablarte como amigo Y poder entender un poco más de las razones Que me hacen dedicarte a este montón de canciones Que quita que hay en ti una llamita De querer vivir una experiencia distinta ¿Qué tal si te despiertes esas maripositas? Por favor, aceptan una cena clandestina ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal si estamos juntos para el resto de la vida? ¿Qué tal si te divierte la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y que no te provoquen otros labios de la vida No me dejes caer de las alturas ¿A dónde me lleves esa carita tierna tuya? Déjame vivir enredado Por favor, vamos a intentarlo ¿Qué tal si te enamoras de la locura mía? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal si estamos juntos para el resto de la vida? ¿Qué tal si estás juntos para el resto de la vida? Que tal que un día grites con orgullo Que lo mejor que te ha pasado ha sido conocerme Que nunca imaginaste sentir algo tan puro Cada vez que con ternura esa boquita te bese No creas que dejaré de enamorarte Tengo fe que de otra forma un día tú vas a mirarme Y te pido por lo que más tú quieras en la vida Que por favor me aceptes una cena clandestina Que tal si te enamoras de la locura mía Que tal que te haga falta una noche divertida Que tal que sea yo el portador de tu alegría Que tal si estamos juntos para el resto de la vida Que tal si te divierte la monotonía Que tal que yo te pide los labios de sonrisa Que tal que tú te atrevas a besar la boca mía Y que no te provoquen otros labios de la vida Es que los míos saben al chocolate Que tal que tú te has salvado por el resto de la vida